Estaba repasando una nota, y se lo comentaba a Claudio hace un ratito, de Pablo Sirven que mencionaba a un filósofo que de pronto nos volvió cautivante, se puso de moda, Yuval Noah Harari, un filósofo israelí, que en sus libros, en sus últimos libros, Homo Deus, por ejemplo, y otros, un repaso histórico, una lectura reconstruida de la historia humana, planteaba esto en 2017, el azúcar es ahora más peligroso que la pólvora. Este estudioso de los procesos macro históricos del mundo apuntaba que en el año 2010 habían fallecido en el mundo casi 3 millones de personas por obesidad y enfermedades asociadas a ella, en tanto que el terrorismo había terminado con la vida de solo 7.697 personas. ¿Acaso una bebida cola es hoy más peligrosa que el Estado Islámico? Se preguntaba. Porque no había guerras, porque justamente la hipótesis de una guerra a escala global estaba asociada a un evento de extinción. ¿Qué metáfora, Claudio, no? Es una metáfora. Además, en ese momento había 22 focos de conflicto en el mundo. No es que no había problemas. Había problemas. Siria, por ejemplo. Exacto. Pero, de todas formas, los problemas estaban muy limitados a sitios muy particulares, ¿no? Bueno. Para este momento editorial lo he invitado, y es un placer para mí, compartirlo con todos ustedes, al profesor, al doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Carlos Pérez Llana. Hola, Carlos. Tanto tiempo, un gusto. Buen día. ¿Cómo le va, Pablo? Tanto tiempo también. Un abrazo. Carlos, hoy venimos, por supuesto, desde las 6 de la mañana, teniendo esta idea de que el mundo ha cambiado, ha cobrado una fisonomía diferente, aunque el proceso se veía venir, hay un momento, un día de, de alguna manera, ¿no? ¿Frente a qué estamos? Mire, no hay una respuesta única, porque hay un proceso y hay un personaje. El personaje es Putin y el proceso es un proceso que viene de lejos. El proceso que viene de lejos no podemos aburrir a la audiencia, pero voy a decir dos o tres cosas. En Occidente se creyó que cuando la Unión Soviética y el comunismo colapsaron, la historia había terminado, la idea de Fukuyama. Y bajo ese manto, desde el punto de vista estratégico, se pensó que el mundo avanzaba de ahí en más hacia la economía de mercado y hacia la democracia, un mundo de libertades, de consumo, de respeto a derechos humanos, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, se pensó que el ingreso de China al mundo iba a ser también bajo esas prácticas, bajo esas reglas, y los grandes capitales occidentales fueron a China, hicieron negocios, y China es lo que hoy es. Y respecto de la ex Unión Soviética y de Rusia, se creyó que era una potencia derrotada, Obama dijo aquella frase, solamente es una potencia regional, y los vecinos, los que podían temer, que es lo que hoy sucede, creyeron en el libre comercio, creyeron en que era un socio, y cometieron el error garrafal de su energía, básicamente estar en manos de Rusia a través del gas. Yo creo que ese error estratégico del pensamiento estratégico occidental, hoy lo está pagando el mundo, y con esto le cierro en parte el capítulo. Segundo lugar, estamos en manos de una potencia revisionista, como es el caso de Rusia, que quiere reconstituir lo que fuera el Imperio Soviético. Lo viene haciendo desde hace tiempo, ya había invadido Ucrania, invadió Georgia, ocupa Moldavia, y seguramente en su lista están todos aquellos países que formaron parte de la Unión Soviética. No me estoy refiriendo a los que estaban dentro del bloque, como la ex Checoslovaquia, Hungría, aunque también cabe dudar, porque estamos en manos de un personaje que tiene características muy particulares. Si usted, no sé si vio la reunión del Consejo de Seguridad Ruso hace dos días, donde él convoca a todo el staff ruso, y el staff dice que hay que reconocer la independencia de algunas repúblicas ucranianas, y él dice, perfecto, yo estoy de acuerdo. Es un hombre que tiene una visión de la política basada en la fuerza. Él llega al poder, donde todavía existía un Moscú que estaba administrando la disolución, con Yeltsin, llega al poder declarando la guerra en Checheña. Eso le permite pasar de primer ministro, luego a candidato a presidente. Aniquiló a Checheña, cientos de miles de muertos. Esa es la historia de Putin. Estamos, Carlos, perdón. Es un hombre que ha tomado la iniciativa sabiendo que a los demás le cuesta responderle a esa iniciativa. Ahí está el punto central de la debilidad de Europa y Estados Unidos. Le iba a preguntar, escuchando su relato, su reconstrucción tan pedagógica, ¿estamos frente a un Stalin del siglo XXI? Porque la prensa ucraniana está caricaturizándolo como un Hitler, ¿no? ¿Frente a qué estamos? Y esta pregunta va añadida a otra cuestión un poquito más profunda. Si quiere reconstruir la Unión Soviética, ¿lo hace bajo los viejos parámetros del comunismo? ¿O cuál sería el régimen de Putin para este nuevo imperialismo, de alguna manera? Perfecto. Primera pregunta. Estamos frente a un personaje que, usted cuando hace una guerra, tiene que tener una narrativa. O sea, tiene que juntar hacia atrás su gente y tiene que motivarla hacia adelante a esa gente y a temorizar a quien va a enfrentar. Él es un hombre que el discurso que hoy tiene es un discurso hipernacionalista. No hay ninguna diferencia del discurso de él con el discurso de Hitler en este tema, ni tampoco con el discurso del ruso histórico. Él se disfraza de Stalin en el discurso y es un stalinista en el método de gobierno. Ahora, hay muchas ambigüedades, porque Stalin es un hombre que enfrenta al nazismo, es el discurso de hoy de Putin, pero es un hombre que había pactado con el nazismo. Se había quedado con los países bálticos y lo había dejado a Hitler que ocupara partes de Polonia. Y además, es heredero de una tradición. Lenín, cuando toma el poder, pacta con Alemania el tratado de Breslitov y comprometiéndose a retirarse de la guerra para tratar de proteger la Unión Soviética y deja que se expanda el imperio germano. De manera que ir para atrás es difícil. A su pregunta le digo, es un de Stalin moderno, en primer lugar. Y en segundo lugar, no está alimentado por una doctrina, sino por el nacionalismo ruso. Por eso, cuando yo veo a la izquierda global, latinoamericana y argentina, creer que en Moscú hay una utopía que viene de la revolución francesa y que el comunismo hereda, es gente ignorante o que está consumiendo y está tóxica del consumo de ideología. En Moscú hay un zar, en Moscú hay un Stalin. Esto hay que tenerlo bien claro. ¿Y cuál sería el sistema económico-político de este nuevo Stalin? Un capitalismo prebendario, un capitalismo de amigo, un capitalismo rapaz. ¿Cuánto tiene que ver con el comunismo chino, por ejemplo? Con el comunismo chino tiene muy poco que ver. Usted lo definió y está correcto. Es un modelo autoritario basado en un capitalismo de amigos y que además tiene, para usar términos marxistas, un método de acumulación en materia económica basado básicamente en el petróleo y sobre todo en el gas. Él hace esto porque él tiene en caja 650 mil millones de dólares, más oro. De manera que no es una ideología. La ideología es el nacionalismo ruso, que uno puede decir el nacionalismo eslao, histórico, hasta con contenido religioso y, en segundo lugar, hay una misión de Rusia en Europa y en el mundo. Esto no tiene nada que ver con doctrina. Por eso que esto explica por qué la derecha europea, por ejemplo, en Francia, la señora Le Pen es una persona que no lo ataca a Putin. Hoy los mayores defensores de Putin en Europa son los partidos de la derecha, que son financiados por Putin. Bueno, la admiración de Donald Trump hacia Putin, más allá de las particularidades, tiene, me parece, en el magnetismo, en esa relación tan extraña, algo de lo que usted está diciendo. Exactamente. Yo creo que lo único positivo de todo esto es que Trump va a tener problemas porque el Partido Republicano en esto no lo puede seguir. Pero además hay similidades en materia de, digamos, algún tipo de demencia de estos personajes existe, ¿no? Creen que tienen una misión en la historia, no consultan a nadie, y de alguna u otra manera el modelo es un modelo autoritario con capitalismo de amigos basada su acumulación en una materia prima. La tesis de doctorado de este personaje, llamado Putin, más allá de si la escribió o no, cuando él la presenta en la Universidad de San Petersburgo, es sobre la utilización de Rusia y de la Unión Soviética del gas. O sea, él esto lo planeó, y la demostración es que un país como Alemania, hoy por hoy está en una situación muy expuesta porque depende del gas ruso. O sea, como decía Lenín, el capitalismo nos va a vender la soga para hacer negocios con la que luego lo vamos a colgar. Uf, vaya. Hablando de costo-beneficio, de cálculo, me lo está pintando en ese punto desde la tesis de doctorado a hoy como una estratega, cosa que empieza, no estamos frente solamente a un loco, a un demente mesiánico, sino que además tiene una capacidad estratégica. Lo que le quiero preguntar aquí es lo siguiente. Usted dijo 650 mil millones de dólares. Él ya habrá calculado el bloqueo económico. Hay muchos que dicen que el bloqueo económico de la OTAN de Estados Unidos no alcanza para, digamos, oponerse a Putin. ¿Tiene algún sostén chino? ¿Cuáles serían las reservas si esto se prolonga en el tiempo para que Putin haga sobrevivir a Rusia en este conflicto? Mire, usted hizo bien en ir ahí. El dato nuevo que hay en el mundo, primero COVID y segundo, el acuerdo entre Putin y Xi, que fue firmado en Pekín 10 días antes de los Juegos Olímpicos, donde existe allí un acuerdo de cooperación estratégica. El mundo cambió, como cambió en los 70, Unión Soviética versus Estados Unidos, y Kissinger y Nixon y Mao, asustados, deciden hacer una alianza. Y entonces China con Estados Unidos juegan contra la Unión Soviética. Acá ese triángulo se ha invertido, y es lo nuevo, que es lo que me parece que hay que observar en el mundo. Hay una alianza entre China y Rusia. No es una alianza total, porque acá el gran beneficiario, a la larga, es China. China, obviamente que se da cuenta que lo de Putin es una locura, no lo apoya del todo, porque para China el planteo de la integridad territorial es su bandera de combate. Así es. Y lo que está haciendo Putin es destruir el tema de la integridad territorial, porque China, en nombre de la integridad territorial, no puede acompañarlo a este hombre a hacer lo que hace. Entonces, ¿por qué lo apoya? Y bueno, porque están debilitando al enemigo principal, que son los Estados Unidos. Este es el tema, Estados Unidos, a partir de esta alianza, que creo que no la advirtieron en su debida forma, a partir de esta alianza tiene que enfrentar a dos a la vez, y no tiene socios, porque Europa jugó al libre comercio, y Europa, en particular Alemania, jugaron esto mucho más allá de cualquier país europeo, tanto en China con sus inversiones, como con Rusia comprándole gas. O sea, la situación estratégica de Estados Unidos es muy, muy compleja. Y me parece que lo que ha advertido Xi y lo que ha advertido Putin es que están en condiciones de avanzar. Putin, yo diría que es la nave insignia, el que va para adelante. China, desde atrás, apoya, pero sabe que a la larga, por su capacidad económica, tecnológica, etc., etc., va a ser la beneficiaria de todos estos procesos. Porque más adelante, sigo con atención su razonamiento, y cabría esta vieja frase para la relación China-Rusia frente a Estados Unidos y Europa. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Sería aplicable a China y Rusia. Y finalmente, ¿saldrá, o uno imagina que saldrá una Rusia un tanto más debilitada en lo económico, más China dependiente que antes? Rusia estructuralmente es un junior partner de China. Tiene una dimensión o dos dimensiones que le permiten jugar en las grandes ligas. Una, la energía, que es la supeditación de Europa. Los gasoductos son el instrumento de ocupación y de invasión rusa desde hace años en Europa. Esta es la ingenuidad europea que no ha querido gastar, que le gusta el libre comercio, no ha querido gastar en defensa, esperando que Estados Unidos la tenga que apoyar históricamente. Si Europa hubiera gastado en defensa, esto no ocurre, porque la ventaja de Putin es que él está allí y tiene 150.000 soldados, y Europa no está allí. ¿Y por qué no está allí? ¿Y por qué no ha gastado en presupuesto de defensa? Este es el tema central de la debilidad europea y es la fuerza de Putin. Obviamente, Putin no tiene tecnología, la tiene en el sector militar y tiene energía. Con eso juega. ¿Le basta? Sí. Ahora, ¿le basta para después decirle a China somos pares? No. Una clase magistral. Carlos, se le agradezco profundamente para ayudarnos a entender uno de los propósitos muy modestos de este programa es tratar de ayudar a entender lo que pasa para saber lo que nos espera. Así que usted ha contribuido y mucho en eso. Le agradezco de corazón. Muchas gracias, Pablo. Que tenga buen día. El profesor Carlos Pérez Llana. Gracias. Gracias. Gracias.